Recibidos como héroes en la mukata, el presidente palestino Mahmoud Abbas saludó anoche en persona en la sede administrativa de la ANP en Ramallah a los primeros presos palestinos liberados por Israel, unas horas antes de la reanudación de las negociaciones de paz este miércoles en el Hotel King David de Jerusalén. Los prisioneros fueron liberados poco después de medianoche y transferidos en autobús hasta Cisjordania y Gaza. En esta primera tanda Israel ha accedido a indultar a 26 prisioneros. He esperado este momento durante 21 años, dice el hijo de uno de los liberados, que han sido largos como un millón de años. Perdí a mi padre hace 21 años, me quedé sin nada, hoy todo ha vuelto a mí, tengo 28 años pero me siento como un niño de 7. Algunos grupos de israelíes opuestos a la excarcelación trataron de cortar el tráfico en la salida de la prisión de Ayalón. Más de la mitad de los liberados tienen delitos de sangre. Estos indultos, que coinciden en el tiempo con una aceleración de la colonización por parte del gobierno de Netanyahu, preparan el terreno para las primeras negociaciones israelo-palestinas en tres años.